hola bienvenidos a mi canal cómo están yo tengo hambre y vamos a comer porque dicen que los vídeos de comida son los que están acabando vamos a ver si es verdad gracias miren lo que voy a comer se llaman dumplings entonces se cogen vamos a ver si es verdad se coge que así está caliente y vamos a comer en esta salsita que se llama se llama aguacar aguacar orange with bacon dressing from light house ya la abrigo no puedo enseñarle pero es así entonces como los chinos a la i'm so little wow a caliente numero uno nore gracias señor por este alimento amen ¡Viva María, tú estás chicharra! It says two minutes, but I only put it for a minute and 20 seconds. ¡Me quemé la trompa! There's no way I put it for two minutes. ¡Me quemé la trompa! ¡Wow! ¡Scrunches! ¡Muy caliente! ¡Muy caliente! ¡Mmm! ¡Muy bien! ¡Pero está seco! ¡Mmm! ¡Pásame la servilleta, por favor, hijo! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Esto es la que está bueno! ¡Está bueno! No, no sé si no me han visto mis canzoncillos en India. ¿Está bien? No, no no nadie. ¿No, nadie? ¿Hay alguien que sea, yo? Yes, yo ¿sú? No, 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 nadie? No, 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 nadie. No, no. No, 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 nadie. ¡No, no, 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 nadie! ¡No, no, 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 no! ¡Fantástico! ¡No, no, no, no! Policía Policía Esto está bueno Pasa, pasa para allá que no se vean Entonces esto se llama Ay bendito lo compré el papel Algo shrimp dumplings Son riquísimos Rico Esto se tome así Yes sir Espérate que no sale bien Ahora si Yo llegué del trabajo ahora con hambre Dije voy a comerme uno para bañarme Pero seguí Esto es bueno Anyway Entonces Está bien bueno Ay me quedo pegado en los dientes Estos están bien buenos Son de De camarones Se los recomiendo Los venden en En Publix Bien rico Mira Bien sabroso Hacemos así La salsita Es que sabe rico Es que sabe rico Mmm 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 Mira que está bueno Bueno entonces Hasta aquí los voy a dejar Hasta la próxima Mmm 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 Esto está En la parte de De lo De los sushi En el supermercado Al Publix No estoy haciendo promoción Pero Son ricos Lo puedo poner en el microondas Por dos minutos Me quedan tres Uh Tan ricos Así que No se lo pierda Acuérdese ir al Publix Y comprar Dumplings Shrimp Dumplings Y les va a encantar Dios me los bendiga Hasta la próxima Chao Chau 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 Chau